saber qué hacer con tu vida yo creo que has llegado en el lugar correcto aquí yo quiero presentarte a ese Dios al Dios que puede darte la solución del problema y no solamente tu problema sino al Dios que puede salvar tu alma que puede romper las cadenas que te están atando en estos momentos esas cadenas que no te dejan marchar hacia adelante yo te quiero pedir que salga de la gente ven aquí al frente y permíteme orar por ti orar aleluya al Señor es Dios eterno para que Dios te perdone en este momento para que Dios te dé fuerza nueva so that God can give you new strength at this time habrá una vida que diga pastor yo necesito de este Dios no porque te sientas obligado no porque te sientas obligado sino que tú sientas que Dios te ha hablado en este día but because you know you feel that God has spoken reconoce que ya tú no puedes seguir en este mundo tal y como estás you recognize that you cannot continue in this world the way you are Dios te bendiga God bless you no es el hombre que va a cambiarte it is not the man who is going to change no es el hombre que te va a ayudar it is not the man who is going es Dios quien puede ayudar it is God who is here to help you y no solamente pases por pasar and not only come forth just the pass forward pasa porque tú deseas que Dios te toque but come forth because you have the desire to God pasa porque tú quieres cambios en tu vida come forth because you want changes in your life pasa porque tú quieres pedir perdón a Dios come forth because you want to ask for forgiveness yo te invito no te quedes y seguís haciendo I invite you to not stay in your soul fight it off fight with the enemy that it's time you don't go forth but if God brought you in this day I believe it because there's a purpose for your life God bless you if there's anyone else that says pastor I need God to touch my life I need changes in my life I need God to change my mind to change my heart to change my way of living is there anyone else that can join these two brothers up in the front is there anyone else that says the pastor I need from God God bless you hallelujah is there anyone else is there anyone else that says I want is there anyone else that says I want a chance I am tired from living the way I am living it is not a pastor who will change it is God who will change you church you that listen to the word people of God have you heard the word of God why are you rushing why are you rushing if you are coming closer to a decision in your life away from the will of God in this day church I am telling you the same Lord help me I want me to be the one who guides I want it to be you that God will help you Lord I am I ask the church to beat my sin and help me pray for the lion's word because God has touched him with me I am 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 Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, Un corazón adorador, puro y sincero, y lo importa, oh paciencia, hoy lo espero. Fluye, Tu respuesta, no va a decir en mí, Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, Fluye, Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. Fluye, 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 tu respuesta, no va a decir en mí, fluye, llena todo mi existir, Fluye, 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 Santo Espíritu en mí, fluye, llena todo mi existir, y lo que encuentres malo sustituye. que es malo, su sustituye. Que es que me ayude en mí, que me dañe el corazón de mí, que es un amor, que es tu espíritu en mí. Tu es tu espíritu en mí, que es tu espíritu en mí, y le duroúa, su gestión este maravilhoso. Tu fue tu espíritu en mí, que es el vientre de su esperanza, que el bulbuena mi amor, que es algo que me ayude en cielo, que eres tu espíritu en mí, que eres tu espíritu en mí, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!